Más rechazada que apoyada ha sido la propuesta del juez español Baltasar Galzón, quien dice abogar porque se despenalice el uso del consumo de estupefacientes y en vez de ser tratado como un delito, sea atacado como una política de educación y salud. En el Congreso Nacional, senadores y diputados mostraron su desacuerdo con que se adopte esa medida. Algunos como el senador puertoplateño José Ignacio Paliza, quien es además presidente del Partido Revolucionario Moderno, sostiene que la República Dominicana no cuenta con las condiciones para tomar esa decisión debido a la dependencia que a su juicio tienen los adictos, que bajo los efectos de las drogas cometen todas las modalidades de delitos. Recuerda el legislador que estudios y diagnósticos dan cuenta que el consumo de drogas tiene una relación directa casi en un 30% con el auge de la delincuencia. No conozco las que en países donde se haya desarrollado o iniciativas similares haya dado resultados beneficiosos. Además estamos hablando de consumo, de venta y consumo de estupefacientes, de elementos, ingredientes que dañan la vida de la juventud, del ciudadano y que el que se capta o se introduce en ese mundo no lo abandona. La propuesta apoyada por algunos juristas y por el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, también es rechazada por diputados, quienes favorecen lo planteado por el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, en el sentido de que la despenalización de las drogas traería consigo más asesinatos, corrupción y blanqueo de capitales, entre otros ilícitos. Y toda adicción crea dependencia. Y la dependencia cuando son propiamente sobre sustancias que no están controladas porque no hay forma de determinar cómo la personalidad de un individuo puede variar, ya se convierte en un delito. Y ese delito, el hecho de consumo, lleva a una enfermedad. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo en que no puede verse como un santo que la consume, porque está prohibido. Si está prohibido y usted consume algo prohibido, está cometiendo un delito. Y con eso matan gente, hacen de todo. Tienen las dos complicaciones. Yo creo que es un fragelo que está afectando demasiado a nuestra juventud. Así que no pueden decir que de otra manera no se puede catalogar, que no sea que delincuencial, nunca pueden decir que medicinal, porque a nadie le hace bien. En lo que todos coinciden es en que esa propuesta ratifica la necesidad de profundizar en el diseño de una política criminal con sentido más integral, moderno, y que coordine a las distintas instituciones del Estado que intervienen en la problemática. Para Proceso, Carmelo Soriano